El comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento Tanto, tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de amor Palabra perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos Son tu cara en mi cuadernillo Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me asegura lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias por ver el video.